Hola, bienvenidos. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Vale, vale. No nos atacan, vale, menos mal. Pues me está encantando. Porunga, no sé quién es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Shenron! ¿Eh? No se puede salir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Kurimi-san! ¿Quién está aquí? ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Gokun? ¿Qué pasa? ¡Jerrón pues! ¡Yerrón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cur worthless lo que es que dice el mundo? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 No, ¿por qué? ¡Chlinis! ¡Llí ces Saber! ¡ mobilificaba todo del cuerpo! ¡Muy ¡Muy bien ya! ¿ essasball으셨�as en OK! ¡Muy bien aquí ha Goo ¡Es verdad! ¡ أنا de mal. Buah, nos espera una larga lucha y complicada. ¡Muy complicada! ¡Me cago en la leche! ¡Bueno hombre! ¡Bueno, empezamos otra vez! ¡Bueno hombre! ¡Bueno hombre! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Venga, venga, venga! ¡No se puede! 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 ¡Vamos! ¡No se puede! 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 a la otra vez toma No, 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 no. No he podido comprar más bebidas de esas, lo cual me fastidia un montón. Muérete, muérete, muérete. Muérete, muérete. Toma, jala. Vale. Vale, bien. Muérete, muérete. Muérete. Queda, muérete. Queda. 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 ¡Suscríbete al canal de Wadja McDonald. ¡¡Muy bien a la la instance de Malcriabia! ¡Suscríbete al canal de Wadja McDonald. ¡Que tiendas! ¡Ah! ¡Que tiendas! ¡Uno! ¡Uno! ¡Italia! ¡No te arruinaste! ¡Hm! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¡Ese tipo es su padre! ¡Ese es su padre! ¡Ese es su madre! ¡Cru... 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 ¡Vegeta y le ponemos! ¡Diara! ¡No! ¡No es cierto! Ahora que tenés a su títатanna la vida de vegeita. ¡Puco! ¡Sntrato! ¡Escólo! ¡Creo! ¡Apouso! ¡Centrato! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 N... He 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 he,気をつけろよ こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ 何しろ,力が有り余ってるんだ 戦闘力にしたら100万以上は確実か な、何? 情けない面だぞ,ベジータ どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな おのれ! さて,どいつから地獄を見せてやろうか 決めた! クリリサー! 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 あ、見せよ 不安な証明は、フリッサー! 彼女の攻撃を見せてみましょう ですから見せてみましょう Cuidado Dios, cuidado Mierda Venga Tiene menos vida que yo Pero cada vez que me da un golpe Madre mía Eso no se puede Eso no se puede Cuidado No se que va a hacer No se le dispara Vamos a La pestería Ahí estamos Venga Ahí estamos Oye, oye Muévete Venga Bien Cuidado, cuidado, cuidado Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale Lo estamos haciendo muy bien Cuidado Venga Toma Vale No Venga Venga Cuidado, cuidado No Me he quedado Me he quedado Últimamente sin energía Ahora sí que necesito Cuidado, cuidado, cuidado No Vale Cuidado, cuidado Wow Vale Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Cuidado Fuah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!